¿Qué es la vida consagrada? Su Santidad el Papa Francisco ha decidido destinar todo el año 2015 a la vida consagrada. Por lo tanto, el lunes pasado tuvimos la posibilidad de asistir al inicio oficial, digamos, de este año dedicado a los consagrados en la diócesis de Mar del Plata y se llevó a cabo nada más ni nada menos que en el Carmelo de esta ciudad un lugar tan santo y que tanto nos gusta ir. Allí estuvimos junto a las hermanitas, las carmelitas, en una linda ceremonia que presidió nuevamente nuestro querido obispo, Monseñor Antonio Marino. Así es, queremos mandar un saludo muy especial a las hermanas, a las monjas de Carmelo que nos han atendido también, nos han abierto las puertas del monasterio. Que no es común eso. No es común. Con ese espíritu de alegría, de fraternidad, agradeciendo a las hermanas que hayamos participado, tantas religiosas, religiosos, que seamos congregados junto con nuestro obispo para celebrar el comienzo de este año especial de la vida consagrada. Realmente el Carmelo es un lugar donde, como todos los monasterios, inspiran oración, mucha paz y sobre todo vamos a ver reflejado en el rostro de cada una de las monjas la alegría. La alegría. La alegría y esa profundidad también espiritual que hablan realmente con el corazón, hablan de la fe, hablan de la fe a Cristo. Que es el producto de Padre, si me permite, de una vida ordenada, inspirada en la oración y en la alegría. Volvemos a destacar, como decía justamente Santa Teresa, que es la santa fundadora. Así es. Así que le mandamos un saludo a todas las hermanas del monasterio y que sigan rezando por nosotros para que nunca nos falte, como dice la señora también Lucía, la providencia que es esta acción de Dios que se manifiesta en el corazón de tantas personas. Queremos invitar a todas las personas que si en algún momento quieren visitar el monasterio que vayan, que preguinen hasta el monasterio porque les va a hacer mucho bien a nivel personal, a nivel familiar. No es que las hermanas tienen la varita mágica para solucionar todos los problemas, pero el lugar, el clima de oración, el clima de silencio, el clima de piedad, eleva el espíritu y también el alma. Las misas son todos los días a las 8 de la mañana y los domingos a las 19. Dios mío, deseo amarte y hacerte amar, deseo ser santa, pero siento mi impotencia, sé vos mismo mi santidad. Bueno, hoy de una manera muy cálida, Monseñor nos recibe nuevamente aquí en el convento de las hermanas Carmelitas, un lugar que tanto nos gusta venir. Así que Monseñor, gracias nuevamente por ceder a estas palabras con un canto a la vida. Gracias a ustedes. Es una manifestación dentro del marco del año de la vida consagrada. Todos los consagrados de las distintas órdenes, congregaciones, institutos y las nuevas formas de consagración expresan juntos su voluntad de testimonio dentro de la Iglesia de ahondar durante este año en el sentido de la vocación específica de cada uno. Que tiene rasgos comunes. En el mundo ser, como dice el Papa Francisco, despertadores, despertadores de conciencia, despertar al mundo de su sueño, de su somnolencia, despertarlo al sentido de la vida y a la misión que tenemos. Entonces fue muy hermoso verlos a todos juntos. Hubo un alto grado de participación. Yo sé que a muchos se les dificultaba este horario. Algunos hicieron, algunas hicieron el esfuerzo de estar igualmente, otros no pudieron. De esta manera, Francisco está alentando y manifestándole su gran afecto a esta porción de la Iglesia como es el que elige la vida consagrada, ¿no? Así es. Así es. Y llamar la atención. La gente tiene que conocer, ver este género de vida, apreciarlo y entender la riqueza que aportan con la variedad de sus carismas. Pensemos las educacionistas, pero las que se dedican al servicio del prójimo, ¿no? Tenemos las hermanas, las misioneras de la caridad que estaban aquí presentes. Bueno, y después las de Honorione, las de la gruta. Consagrados en el atormentado mundo de hoy. Fueron sus palabras en parte de su homilía, Monseñor. Ser consagrado en este mundo, ¿qué es realmente? Dar la luz de Cristo a todo aquel que aún no lo ha visto. Así es. Hay distintas formas de consagración, ¿no? Ya el bautismo es la consagración fundamental. Y la vida consagrada es la radicalización del bautismo. Dar testimonio a través de la pobreza elegida voluntariamente, del celibato, la virginidad consagrada a Cristo y de la obediencia de valores fundamentales del reino de Dios. Y que van a contramano, diríamos, a contracorriente del mundo, ¿no? El pecado introdujo en este mundo un grave desorden. Y entonces lo bueno fue tergiversado. Por ejemplo, el placer, el poder, el tener, no es algo malo, es una tendencia de la naturaleza y está en el plan de Dios. Pero el pecado lo que hace es desvirtuar el sentido, torcer el sentido. Y entonces el placer se convierte en algo desordenado. Y el tener en la codicia que me ata, ¿no? Ya deja, los bienes de este mundo dejan de ser medios para convertirse en fines, ¿no? Entonces, estos tres valores, la obediencia, la pobreza, la virginidad consagrada, vienen como a chocar, pero en ese mismo sentido a suscitar una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, es que la vida del hombre no termina de realizarse en este mundo. Amamos esta vida, pero sabemos que es una peregrinación. Y la tomamos en serio, pero sabemos que aspiramos a otra ciudad, como dice la carta a los hebreos. Entonces, la vida consagrada tiene esa función dentro de la iglesia, para nosotros también tiene que ser un signo, para todos los fieles. Tiene la función de despertar a la conciencia de lo definitivo. Entonces, la pobreza, paradójicamente, no se enriquece. La pobreza espiritual, a la cual todos, la pobreza en espíritu, como dice el Señor, eso es normativo para todos. La pobreza efectiva es un carisma del Espíritu Santo. Lo mismo la virginidad consagrada, o el serivato, todos estamos llamados a ser castos. Y en un sentido espiritual, todos estamos llamados al misterio de esponsalidad, que eso es lo que significa, en definitiva, la virginidad consagrada. Es algo, un programa para toda la iglesia, ha vivido de manera radical en la vida consagrada y entre los religiosos. Y lo mismo la obediencia. La obediencia nos hace libres, la pobreza nos enriquece, la castidad nos da fecundidad. Esas son las paradojas del cristianismo. Les vamos a agradecer a Monseñor esta catequesis de lujo, en este día tan especial. Monseñor, gracias por sus palabras y por ser siempre tan solícito y amable con un canto a la vida. Que Dios siga bendiciendo su tarea. Muchas gracias, Monseñor. Y la de ustedes también.